Y limpiamos toda la casa, siempre hay algo. Sí, 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 sí. Siempre hay algo. Ah, siempre. Pues sí, cabrones, háganlo bien. O estense quietecitos. ¿Cómo chingados? Voy a ayudar y voy a medio ayudar. Eso no es ayudar. Eso es medio ayudar. Si van a hacer las cosas, háganlo bien o no hagan nada. No hagan nada. Porque para lo que hacen ustedes, en lugar de quedar bien, queda mal. No, como... No hagan nada de quedar bien para ayudar y todo eso. Y de todos modos, los hechas las manos ahí. No, 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 así. Así como esto calladito, vamos a ver más bonito. Mejor sentadito, también me veo más bonito. No hago nada. Ándale. Éste me voy a poner a hacer aquí las pinches cosas. Voy a terminar. No voy a dejar las cosas a medias. A medias no las voy a dejar. Ustedes dejan las cosas a medias. No, bueno, ya lavé los pinches platitos. Ya. como quiera que sea, la vez dos, el que yo usé y yo otro de alguien más. Quiero leer este artículo y no puedo, pa. Sí, sí, no puedes porque estás concentrado en uno, ¿verdad? No, es que... Estás subiendo la buche que uno está hablando, ¿verdad? Sí, por eso no la oigas. Cuando oigas tu nombre, entonces... Qué chingado tienes que estar hablándole a uno. Silence is beautiful. Yo leí un arco que esos son los efectos de cuando uno deja el cigado. Y dice que ese toma años. Poco por poco cada año se va cayendo. Sí. Igual no son los pinches efectos, pero los dejan de chifar. ¿Ahí no hay? No, todavía eso es como la cigafo. Sí, ¿verdad? Esto no hay... No hay cura. No hay cura. Ándale. La cura es... Mira, mira cura. Agarra el pinche plato. Mira, 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 ahorita iba a agarrar este para las papas. No, por eso. Agarra lo que sea para que de una vez pongas eso, lo guardes y eso va a ser tu pinche lonche. Como tú mismo dijiste. Ay, pa. No, pues sí. Ya está frío, como quiera que sea eso, ¿no? Sí. Ay, pa. Y ya está.